Ese monstruo que usó Ben dejó restos en mi deportivo verde Claro que no Oigan chicos, compré bebidas para todos Creo que ya no es para todos Ups, oye JT, parece que alguien tuvo un accidente Si, mira este desastre Cash, necesitas que te traiga una tacita Ben, o mejor un pañal Está bien, ya te burlaste, fue buena broma Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto, tonto? Mira lo que me hiciste hacer ¿Sabes qué? Ustedes dos no valen la pena Es ridículo, ¿podrías al menos ser original? Has hecho esta misma broma una y otra vez desde segundo grado Cash Es aburrido, siempre tiras mis bebidas No puedo creerlo, te tenía miedo Mira a tu alrededor Cash, ya hemos crecido Uy, sí, creo que ya no se soportan Pero eres el mismo perdedor que tiene que atormentar a los demás para sentirse a gusto ¡Qué tristeza! ¡Eso era lo que me hiciste! ¡Eso era lo que me hiciste, Ben! ¡Eso era lo que me hiciste, Ben! ¡Eso era lo que me hiciste, Ben! ¡Bravo! ¿Qué me ha hecho, Ben? ¡Claro! ¡Adiós! Estoy orgullosa de ti, Ben ¿Pudiste darles una paliza a esos chicos? Yo habría acabado con ellos ¡Eso era lo que me hiciste! ¡Eso era lo que me hiciste!